Saludos y bienvenido. Soy Marco y esto es Psicología de Autoayuda. En este segmento, nosotros vamos a hablar un poco de cómo uno se hace feliz. La serie completa se puede conseguir en el website www.thejoveinstitute.org. También sugiero que me envíe e-mails sugeriendo un segmento en específico que quisiera que se discute. Esta semana, la señora Barbara de Australia me envió un e-mail cual dice, Marco, yo entiendo los A, B y C de autoayuda y cómo yo me puedo mejorar la depresión, ansiedad, culpabilidad y los celos utilizando la idea de los A, B y C. Pero cuando yo hago eso, me siento mejor y ya no tengo las emociones negativas y racionales. Pero todavía no sigo siendo una persona feliz. Bueno, apropiadamente, vengo desde Puerto Rico. En Puerto Rico, hace unos cuantos años atrás, una organización internacional hizo un estudio donde concluyeron que los puertorriqueños son las personas más felices en el mundo. Vamos a ver cómo es que las personas en Puerto Rico y en el mundo pueden ser felices. Bueno, son dos cosas. La primera cosa es aceptándose uno incondicionalmente. Es la primera parte que nosotros vamos a discutir esta semana. La segunda parte la vamos a dejar para la semana que viene. Y es introducir más placer y más retos en la vida de nosotros. Pero primero, antes de llegar a eso, tenemos que aceptarnos incondicionalmente. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que tal y como soy, me tengo que aceptar. Primero, antes que esperar que yo pueda cambiar cualquier cosa de mí. Por ejemplo, si yo soy una persona delgada, si yo soy una persona obesa, si yo soy blanco, negro, amarillo, verde, straight, heterosexual o homosexual, cualquier parte que me defina a mí, me tengo que aceptar primero antes de esperar que yo pueda cambiar cualquier cosa de mí. Aceptación incondicionalmente es lo primero que uno tiene que tener para empezar a sentirse feliz en la vida de uno. Nosotros muchas veces decimos, bueno, Marco, yo me acepto tal y como soy, pero yo no soy una persona ansiosa. Yo no soy una persona celosa. Yo no soy esto, lo otro. Y sí lo son. Esa es la resistencia. Eso es, ellos están diciendo cosas que no son verdad, mentiras. Como nosotros hemos hablado en los segmentos anteriores. Tienen que uno hablarse la verdad. Si uno se acepta que uno es una persona celosa, pues uno puede trabajar en no siendo celoso. Así no sentir esos sentimientos negativos. Pero lo principal es uno aceptar uno tal y como es. Escribir lo A, B y C de como uno es. Ahí uno puede empezar a hacer un plan para cambiar y hacer cosas que quiere cambiar. Por ejemplo, si yo soy una persona delgada y quiero aumentar peso, pues yo primero me acepto como una persona delgada. Y empiezo a trabajar para aumentar. Y eso me va a traer felicidad. Ahora, como le he dicho antes, hay muchas personas que me dicen, yo me acepto incondicionalmente tal y como soy. Pero su conducta es diferente. Su conducta no refleja el hecho que se aceptan totalmente tal y como son. Porque para uno aceptarse incondicionalmente tal y como uno es, totalmente, es para que uno no se sienta sentimientos que no son saludables. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, frustración, enojamiento, celos, culpabilidad. Todos esos sentimientos negativos, uno no los siente si uno se acepta incondicionalmente. Y tú preguntas, ¿cómo eso es así? Bueno, es porque te dije, como le he dicho antes, cuando uno tiene sus sentimientos negativos que no son saludables, es porque uno se miente. Uno dice mentiras de uno mismo. Y cuando uno se acepta incondicionalmente, uno no se dice mentira. Uno se dice la verdad, la realidad. Y cuando uno se dice la verdad, la realidad, pensamientos racionales, uno no se siente esos sentimientos que no son saludables, como la depresión, la ansiedad y la culpabilidad. No, uno se siente sentimientos más saludables. Pueden ser negativos, como tristeza, como preocupación, pero no son sentimientos que no son saludables. Pues tú preguntas, ¿qué es lo que hace un sentimiento saludable y que lo hace no saludable? Pues es el nivel de funcionar. Si tú puedes funcionar, pues el sentimiento es saludable. ¿Ves? Las personas no pueden funcionar si están depresivos, si están ansiosos, si están con culpabilidad o con celos. Ellos tienen unos pensamientos que repiten. Y a veces no pueden trabajar, no pueden hacer las cosas del día, no pueden funcionar, porque tienen estos pensamientos repetivos, cual lo hace sentir muy mal y sin energía y no come y no duerme. Pero si una persona tiene un sentimiento negativo, pero saludable, pues esa persona puede funcionar. Esa persona puede tener un pensamiento, un sentimiento de culpabilidad, no perdona, de preocupación. Uno puede estar preocupado porque el esposo no llega por la noche. Pero una persona puede funcionar, puede seguir con las funciones que tiene que bregar. Y cuando llegue el esposo por la noche, pues puede dialogar con esa persona. Pero si se siente un sentimiento no saludable, pues no va a poder hacer eso, no va a poder dialogar y llegar a unas decisiones saludables. Vamos con un ejemplo. Pues yo conozco una persona que se llama Melissa. Y Melissa es latina, no es educada, es un poco obesa y trabaja en un trabajo de oficina. Pues Melissa tiene un novio. Y Melissa me dice a mí que ella se acepta incondicionalmente tal y como es. Ella sabe que es latina y en los Estados Unidos, pues la imagina. Y ella lo acepta. Ella acepta el hecho que es mujer, que no es educada y que es un poco obesa. Ella me dice, yo acepto todo eso de mí y me amo por quien yo soy. Pero su conducta refleja otra cosa. Porque ella le tiene celo a su novio Miguel. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo una persona que dice que se acepta incondicionalmente va a sentir celo? Pues eso quiere decir que ella misma no se acepta incondicionalmente. Porque si ella se aceptará incondicionalmente, ella no se sentiría los celos. Porque celos son mentiras. Cuando uno se siente celo, Melissa puede sentarse y escribir cuáles son los pensamientos que ella está teniendo. Y por lo regular es que ella no vale. Que ella es menor que Miguel. Que ella no puede vivir sin Miguel. Que ella no va a poder encontrar otra persona si se deja de Miguel. Que será horrible si Miguel está con otra mujer. Y Miguel que no la quiere. Pues todo esto son mentiras. Y si Melissa se aceptará incondicionalmente, ella no va a pensar esto. Porque ella va a saber que ella no es menor que nadie. Que ella es un ser y todos los seres somos iguales. Ella sabe que no es horrible si él está con otra mujer. Es mal. Entonces ella se va a sentir mal. Pero no es horrible. Pero no es horrible. No es al mismo nivel como si un ser querido se muere. Eso es horrible. O puede ser horrible. Pero si ella se dice estas mentiras que ella no vale. Que ella está menor que Miguel. Que es horrible si él está con otra mujer. Que ella jamás va a conseguir otra persona si se deja de Miguel. Pues si ella se dice esas mentiras. Pues se va a sentir con celos. Y cuál va a ser su conducta. Pues va a empezar a mirar por los... Por los... Los billets de teléfono de él, de Miguel. A ver si está llamando a otra persona. Y tal vez lo va a seguir. Tal vez lo va a seguir. En... Para ver dónde es que se mete. ¿Ves? Y Melissa. Melissa. Pues no se está aceptando. Porque si Melissa se acepta incondicionalmente. Ella simplemente se da cuenta. Que Miguel no está cumpliendo. Con lo que ella espera de él como novio. Y ella se puede sentar con él. Y dialogar. Y tomar unas decisiones saludables. Envasadas. A lo que es mejor para ella. ¿Ves? Y eso es una persona que se acepta incondicionalmente. So Melissa. Lo que yo les recomiendo es. Que hagan los A, B y C. Se dé cuenta. Los mentiras que ella se está diciendo. Reemplazarlo con un E. Que es saludable. Un pensamiento saludable. Y que lo crea de verdad. Para que no se sienta celosa. Y simplemente se sienta con preocupación. Ahí ella está más cerca. Y cuando Melissa se acepte incondicionalmente. Y cuando Melissa se acepte incondicionalmente. Bien. Bien. Pues me alegro que usted me ha acompañado en este Día de Acción de Gracia 2006 aquí en Puerto Rico. Espero que me acompañe la semana que viene donde hablaremos de otro tema en esta serie de videos de psicología de autoayuda. Que viva saludable y que viva feliz. Salud.